Pymes, Perú Y ahora conversamos con Violeta Pérez Ella nos va a contar de una experiencia muy importante Siempre sobre emprendimiento, sobre desarrollo de micro y pequeñas empresas Violeta, gusto de saludarte aquí en el programa de Pymes Perú ¿Qué tal? Buen día Cuéntanos un poco de lo que pusiste, resúmenos ¿Cómo empezó tu negocio? ¿Dónde están ubicados? ¿Qué productos tienen? Bueno, el negocio para mí empezó desde el hogar Mi papá fabrica muebles más o menos 40 años Y desde que yo nací, tengo uso de razón, siempre he visto los muebles Ahora, nosotros somos seis hermanas mujeres Y mi papá nos puso en la iniciativa de participar en el negocio Desde la edad de 15 años he tenido que incursionar en el trabajo Sin saber nada, ni vender, ni atender Pero él me daba la confianza de decirme Hija, tú puedes hacerlo, tú tienes que ayudarme Ahora estás integrando una asociación del negocio de muebles ¿Es correcto? Sí, ¿Cómo se llama? Expo Lameda del Muebles Soy vicepresidente, somos el corazón comercial del distrito de San Juan del Urigancho En San Carlos, en la cuadra 28, 29 y 30 Donde se alberga más de 1500 micropresas fabricantes de muebles ¿Qué tipo de muebles? Todos los muebles para el hogar Para sala, comedor, dormitorio, cocina, oficina Todos los muebles que se requieran para el hogar y la oficina Están allá en Alameda del Mueble, San Carlos Muy buena publicidad, vamos a tener que ir a San Carlos A ver los muebles que nos está comentando en esta conversa Bueno, un mensaje a los emprendedores A estos jóvenes que a veces están indecisos Yo te veo con mucho entusiasmo No, bueno, así es Porque yo entiendo que si tú quieres alcanzar algo Tienes que luchar por ello Y así veas la adversidad más grande Tú tienes que confiar Que si tú lo estás haciendo de buena voluntad Y obviamente es una obra de bien Para ti y para tu familia Pues todo va a ser posible A pesar de que todo lo veas negro Si tú dices que lo vas a pasar, lo pasas Muchas gracias Las adversidades se vencen con el optimismo Conversando ahora con el señor Jorge Chávez Loaiza Presidente del CIAP Él nos va a explicar qué cosa es el CIAP Jorge, bienvenido a Pymes Perú Muchas gracias La CIAP es la unión de organización de artesanos Que se formó en el año 1992 Bueno, para buscar un poco el mercado Organizadamente Para demostrar sus productos Que empezaban a formar con cuatro organizaciones ¿CIAP quiere decir Confederación de Artesanos? No, son una asociación de artesanos Asociación de artesanos Y son cuatro organizaciones Que se hicieron en el año 1992 Y actualmente somos 18 organizaciones Estamos en cinco regiones del Perú En este afiche veo ahí Día Mundial del Comercio Justo 2012 Sábado 12 de mayo Que ya pasó ¿Y ustedes son parte de esta red? ¿De este Comercio Justo? Sí, somos miembros de la For Friday Trainers Es que somos miembros de la Plataforma de Comercio Justo del Perú ¿Qué significa? ¿En qué les beneficia a ustedes el Comercio Justo? Bueno, donde es un mercado Donde que se respeta los principios El trabajo de transparente Y los precios Y las ventas de los productos Son directos ¿Les ayudan a comercializar? Sí, nos ayudan a comercializar Todos nuestros productos van hacia ese mercado Finalmente, presidente Un mensaje a los artesanos Aquellos que aún no están asociados ¿Es importante decirles Que la CIAP es una institución seria? Sí, mira Como organización se han logrado muchas cosas Y como organizadamente Formando una asociación O cooperativismo también Unidos se pueden lograr muchas cosas Y hay que organizarnos Y ponernos en regla En todas las actividades Y también documentales Para poder tratar de que Unidos podemos lograr muchas cosas Muchísimas gracias Unidos se puede lograr muchas cosas Ha dicho el presidente De la CIAP Y ahora conversamos con Noemí Soto Ella es jefe de promoción empresarial De la Municipalidad Metropolitana de Lima Justamente responsable De todo este evento De lo que hoy estamos Haciendo constar Noemí, cuéntanos Sobre este evento Buenas tardes Ante todo A todos los amigos Sí, esta es La primera semana De la MIPE Que está organizando La Municipalidad de Lima Y que básicamente Lo que busca Es poner en agenda A la MIPE Y alrededor de ella Al conjunto de Digamos Componentes Que se vienen trabajando En la Municipalidad Y también otros actores ¿Qué rol tiene el CoreMIPE Lima en este caso? Mira El CoreMIPE Es el espacio De diálogo Entre la MIPE Y también Las instituciones Público-privadas Entonces Ellos han tenido También una presencia Justo el primer día También ha estado Un representante De CoreMIPE Ellos son un actor más Porque esto Lo estamos organizando Con diferentes organizaciones Está el CoreMIPE En primer lugar Pero también está El Comité Impulsor De Artesanos De Lima ¿Hoy terminan Con alguna actividad En particular? Por supuesto Aparte de que va a haber Reconocimiento a las organizaciones Vamos a terminar Con una fiesta Vamos a hacer la hora Loca de la MIPE Y espero que Todas las organizaciones También se sumen A esta celebración Y ojo Esta es la primera Semana de la MIPE Porque esperamos Que se institucionalice Este espacio ¿Vendrá la alcaldesa De Lima O alguien De Digamos De su representación Indudablemente Tú eres la Operadora Pero digo Alguien de la decisión Política Por supuesto Por supuesto Y durante estos días Quiero decirte Que ayer Y todos los días Desde el primer día Hemos estado Con autoridades Con los regidores Con Eduardo Segarra Con nuestros gerentes Entonces Están presentes Luis Valera Participó También ha estado Luis Valera También ha estado Sigifredo Velázquez Sigue como presidente De la comisión MIPE ¿Verdad? Sí es También Sigifredo Velázquez Ha estado También Eduardo Segarra Que es teniente alcalde También nuestra gerente Carmela Vildoso En fin Han estado Las diferentes autoridades A ver si por intermedio A ver si por intermedio Suyo Nos aceptan Una conversa Con la gerente De desarrollo empresarial Que hace días Venimos solicitando Comunicaciones Pero no nos ha sido posible A ver si usted nos ayuda Ahora va a estar en la tarde Así que Ustedes están bienvenidas No hay problema Gracias Bueno Muchísimas gracias Bien Ha sido Nuestro recorrido En este acto De la semana De las MIPE Pymes Perú Pymes 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 Gracias.